¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me conoces bien Y cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme Y cambiar consiga mi amor Dicen que del amor nació la vida Y yo a la vida ofrezco mi amor sincero Yo quiero ser feliz contigo siempre Todos comprenderán Que cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme Y cambiar consiga mi amor Cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme Y cambiar consiga mi amor Y no existen nadie que pueda alejarme Y no existen nadie que pueda alejarme Y no existen nadie que pueda alejarme Gracias.